Captura la bandera ¡Face con su bandera y defiende la nuestra! Un aliado tiene la bandera Bandera enemiga devuelta Bandera enemiga devuelta Bandera enemiga devuelta Nuestro equipo tiene la bandera enemiga Tienen nuestra bandera ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vemos al portador de la bandera enemigo Enemigo con bandera expuesto Objetos potenciadores en camino Bandera de vuelo Bandera capturada Matanza Objetos potenciadores disponibles ¡Vamos! 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 Bandera capturada Objetivos aproximados ¡Un aliado tiene la bandera! ¡Ya llegan los objetos potenciadores! ¡Objetos potenciadores en juego! ¡Los tengo encima! ¡Bandera capturada! ¡Espectacular! ¡Victoria! ¡Bandera capturada! ¡Viva! ¡No, bro! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.